Ecuador busca nuevo presidente. Casi 13 millones de personas están convocadas a las urnas el domingo para designar al sucesor del socialista Rafael Correa, electo tres veces desde 2007. Ocho candidatos aspiran a la presidencia, entre ellos el ex vicepresidente Lenín Moreno, favorito según encuestas, y el ex banquero de derecha Guillermo Lazo, principal líder de la oposición y segundo en la intención de voto. Estamos esperanzados que Lenín nos está ofreciendo viviendas, todo eso. Las personas que están en el poder permanecieron por mucho tiempo e hicieron su trabajo, pero en algún momento se descarrilaron y cambiaron el rumbo de sus propuestas. Pedirle al presidente, cualquiera que elija, que realmente nos dé una buena capacitación tanto al hombre como a la mujer para poder vivir. Según el analista político Franklin Ramírez, cualquiera de los candidatos que resulte electo deberá tomar una serie de medidas para mejorar la situación económica del país. Tal vez no como los ajustes de los años 80, 90 en América Latina, pero sí algunas medidas de ajuste que pueden ser impopulares y que van a generar reacciones, por supuesto. Junto a los comicios también se someterá a votación una iniciativa de Correa para prohibir a los políticos tener capitales en paraísos fiscales.